bueno cabros venimos aquí a abrir la bolera que me llegó de aliexpress la de allen iverson vamos a echar qué onda la calidad se demoró cerca de 40 días acá estamos sacando la de la bolsa ahí ya tenemos la bolera al exterior de la bolsa ya la sacamos ahí está es una talla m ahora la vemos por el reverso pero antes vamos a ver la etiqueta adidas y todas las cosas que incluye esta bolera ahí está el reverso y bueno lo que vamos a ver ahora en este vídeo es de más cerca la bolera aquí la tenemos por adelante podemos ver la respectiva etiqueta adidas el logo el logo de nba también acá está la etiqueta de la nba el logo de los sixers número 3 obviamente de la máquina allen iverson se ve bastante bien la bolera ahora veamos el reverso aquí está el reverso ahí bastante simple número 3 el apellido de allen y el reverso vamos a ver estos puntos también de separación que se ven bastante bien pedazo pedazo de calidad y la verdad es que el producto es bastante completo estoy bastante conforme y lo recomiendo un montón nos vemos chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Uh到 y me ha visitors en la próxima paso! g ¡Tu famil Elijah